volvemos con Andrea Hoffman y María José García en Clave Social 92.9 Radio La Clave Estamos de vuelta se escucha perfecto ya te vamos a presentar Beatriz como corresponde estamos en Clave Social seguimos transitando por este capítulo con muchas novedades y esta es una novedad para mi muy importante porque tengo demasiadas preguntas por favor José presente a nuestra invitada nuestra invitada es Beatriz Oelker vicepresidenta de investigación de nitrato y yodo de SQM Chile ¿cómo estás Beatriz? muy bienvenida a Clave Social hola muchas gracias gracias por invitarme a este programa gracias a ti porque tenemos muchas dudas porque efectivamente todos sabemos que el yodo es importante pero no sabemos por qué justamente, la primera pregunta entonces está de cajón ¿por qué el yodo es importante Beatriz? a ver, primero yo creo que lo que tenemos que decir es que Chile es uno de los principales productores de yodo del mundo así que eso es muy importante saberlo eso es lo primero ¿y por qué el yodo es importante? porque el yodo a pesar de que es un elemento relativamente escaso en la tierra es un elemento que es esencial para la vida humana para el desarrollo de la vida humana ¿ya? ¿en qué sentido? hoy en día tiene aplicaciones que son bastante sofisticadas en la industria electrónica por ejemplo pero mucho más importante que eso son los usos médicos del yodo cuando hablamos de usos médicos del yodo estamos hablando de salud humana ¿y en qué sentido? bueno, todos han oído hablar por ejemplo, cierto, de la sal yodada claro, que la sal yodada de hecho no hace muchos años no sé ahí tú me puedes ayudar pero desde hace un par de años que ya ahora toda la sal es yodada bueno, hace bastantes años en Chile es una política pública muy importante ¿y por qué es importante? porque el yodo es esencial para el desarrollo cuando el especialmente las mujeres embarazadas transmitirles, cierto alimentar al feto con yodo es muy importante para el desarrollo del feto exactamente todo el desarrollo cerebral del feto y el desarrollo del sistema hormonal está fuertemente determinado por la ingesta de yodo en las madres embarazadas y después cierto cuando el niño nace todo el desarrollo cognitivo está mediado por el yodo mira, mira qué importante eso o sea, si le faltara yodo a ese feto a esa guaguita ¿qué es lo que pasaría? hay como se llama bueno riesgos de hipotidismo hipotiroidismo fetal eso existe o sea, es decir guaguas con hipotiroidismo en el feto cierto y después que nacen también pero no solamente eso sino que además la falta de yodo incide en un tiene un efecto negativo sobre todo el desarrollo del sistema tiroidio del ser humano y eso está intrínsecamente relacionado al desarrollo cognitivo por lo tanto una guagua que no ha recibido suficiente yodo cierto a través de la madre cierto o que no se alimenta adecuadamente con yodo un niño que no se alimenta con yodo con suficiente yodo que es bien poquito durante los primeros años de su vida efectivamente está demostrado que los coeficientes intelectuales son menores oye ahí me quiero detener perdóname Andreita yo quería retroceder ya yo ahí me quiero detener porque actualmente yo por lo menos escucho yo tengo problemas la tiroides y escucho que la mayoría de las personas con las que hablo tienen problemas la tiroides o hipotiroidismo o hipertiroidismo o en mi caso los anticuerpos antitiroidios muy alto entonces eso quiere decir que en nuestra infancia o en nuestra niñez tuvimos un déficit de no necesariamente no necesariamente porque bueno yo no soy médico hay que traer un médico un endocrinólogo exactamente un endocrinólogo el próximo programa pero no necesariamente la falta de yodo es uno de los problemas con los que se asocian las enfermedades tiroides es uno solo es un factor lo que pasa es que es un factor demasiado importante en la niñez antes de entrar en el programa tú me comentabas como el ácido fólico como el ácido fólico es un elemento que es esencial sobre todo en el desarrollo fetal y el desarrollo del niño ¿y qué alimentos ponte tú tienen? espérate que yo quería retroceder un poquito porque justamente tiene que ver con los alimentos porque ¿por qué es tan difícil digamos que nos tienen que poner el yodo en la sal? el yodo nace de la tierra tú lo dijiste la extracción de yodo ¿por qué es tan difícil que tener yodo ahí al digamos la palma de la mano? bueno lo que pasa es que la naturaleza lo distribuyó mal entonces entonces lo que pasa por ejemplo es que las poblaciones que estoy hablando históricamente estoy hablando del contexto hoy en día porque hoy en día toda la población independientemente de donde viva tiene asegurada su ingesta de yodo a través de la sal que la sal se yoda artificialmente para entregar este elemento a los seres humanos pero antiguamente por ejemplo en las zonas montañosas efectivamente no hay yodo el yodo está más cerca de la costa en el mar exactamente hay mucho más yodo en las personas que se alimentan en entornos marítimos entonces esas personas nunca han tenido deficiencia de yodo pero las personas que vivían en zonas montañosas sí está documentado históricamente por ejemplo el bocio está documentado en el fondo en personas que vivían en ambientes donde el yodo en la alimentación es insuficiente hoy en día con una buena alimentación nadie deberá tener problemas de yodo en la dieta mira con la sal ahora sí quería María José es que yo tenía esa duda y que lógica es la respuesta pero uno no se lo ocurre no solamente con la sal también también por ejemplo nosotros producimos fertilizantes y en los fertilizantes nosotros vendemos algunos fertilizantes con yodo efectivamente que llegan a los alimentos en este caso a las plantas ciertos vegetales comestibles etcétera a través del yodo de los fertilizantes eso es una cosa que también se hace perfecto y el otro uso del yodo que es muy importante y es un poco más difícil de entender es que el yodo se usa muchísimo para producir lo que se llaman cualquiera que se ha ido a hacer un escáner una tomografía cierto le dicen el médico le diagnostica por favor con medio de contraste claro yo no sabía sí el medio de contraste normalmente es una solución que tiene agua y tiene un compuesto que tiene yodo y ese yodo se le ha incorporado con yodo a lo mejor producido en Chile qué importante es eso porque hay muchos diagnósticos que no se podrían dar si no existiera el medio de contraste así es importantísimo importantísimo porque efectivamente lo que hace el yodo cuál es la gracia por qué se usa yodo y no se usa otra cosa el yodo es muy grande tiene lo que nosotros los químicos denominamos una estructura electrónica cierto que es bien especial que le permite absorber rayos X de manera preferencial entonces lo que hace es oscurecer zonas y las otras zonas las que te interesa ver brillan por eso se llama contraste porque uno se apaga y el otro se ilumina y eso se usa para los escáner para la resonancia magnética no para todas las resonancias magnéticas pero para fundamentalmente para todos los exámenes que tienen utilizan en rayos X como agentes de búsqueda del diagnóstico en el fondo que pueden ser tomografía angiografía y toda una serie de exámenes que utilizan estas máquinas no sé si ustedes la han visto donde meten las personas esas mismas no todas funcionan igual esas mismas y el yodo se elimina del cuerpo humano se elimina completamente a veces se inyecta a veces se toma se ingiere otras veces se inyecta y se elimina a través de la orina a través de la orina tal cual tú estabas preguntando por los alimentos por los alimentos ricos en yodo bueno estábamos diciendo los que están más cerca del mar bueno el pan por ejemplo dado que se le agrega sal el pan es una fuente de yodo y es por la sal o porque se le agrega además es por la sal ya es por la sal efectivamente es por la sal ahora otro normalmente todos los alimentos que tú ingieres echándole poquita sal porque ustedes saben que la sal también tiene dañina sí uno tiene que comer la sal justa el exceso la sal justa uno con la sal justa tiene el yodo justo en la dieta y naturalmente hay algunos alimentos que si le incorporan bueno ustedes dijeron todos los pescados mariscos etcétera etcétera en general son bastante ricos en yodo la leche y los lácteos en general también ya y por qué la leche y los lácteos en general también porque ahí viene otro uso del yodo ya que es el uso desinfectante y por qué ahí me quedé estoy ansiosa espéreme todos conocen la povidona yodada ¿cierto? bueno la povidona yodada es un desinfectante en base a yodo lo que se hace en ese caso es que el yodo se pega de alguna manera a una molécula que después empieza a soltarlo despacito y eso permite la acción desinfectante germicida ¿es el mismo yodo que está en la sal? no es una forma distinta es una forma distinta de yodo que es una forma que es germicida la forma que está en la sal no es germicida es para consumo humano exactamente en la sal está como lo que se llama lo que llamamos los químicos yodato oye pero espérate este ya es un dato es un dato freak pero tú sabes que mi papá que tiene 83 años él cada vez que le duele la garganta y siente que va a tener una infección de la garganta hace una solución de agua con mucha sal la bate se la toma y hace gárgaras de sal y dice no se la toma hace gárgara no gárgara y es santo remedio y siempre me dice lo mismo yo una vez traté de hacerlo casi me muero pero para él le funciona muy bien ¿tiene sentido? ¿puede tener sentido? o es un yo creo desde el punto de vista germicida no tendría que ser con yodo yodo y de hecho uno puede hacer diluciones de yodo bien importante y en cantidades muy pequeñitas uno podría eventualmente hacer eso pero obviamente yo no lo recomiendo no se vende para eso así que no vamos a recetar escutáneo no es para ingerir exactamente entonces bueno el yodo en la povidona yodada es desinfectante entonces por ejemplo en las lecherías en las grandes lecherías a las vacas hay que desinfectarle las bures cada vez que le ponen el subsuccionador exactamente y eso se hace hay muchas alternativas al yodo pero también se usan compuestos de yodo y fíjate tú que este sí que es un dato freck pero este sí que es cierto fíjate que en las zonas de la costa en el sur de Chile las vacas van a la playa a comer a comer cochayuyo también comen cochayuyo y eso es una fuente muy importante de yodo entonces ahí las vacas tienen mucho yodo en su dieta a través de comer cochayuyo al menos las vacas las vacas costeras las vacas costeras del sur oye que increíble yo antiguamente me acuerdo de haber ido a la playa y había mucho cochayuyo y ahora hay más algas pero el cochayuyo yo agarraba los cochayuyo y lo comía con mucho placer y a las guaguitas también se le daba para los encías cuando empiezan a salir los dientes el cochayuyo para calmar el cochayuyo en general es una fuente importante de yodo aunque esté deshidratado porque ahora se vende el cochayuyo con paquetitos ah que bueno saberlo porque de repente uno puede pensar que esta cadena hace perder un poco las vitaminas y la esencia fundamental del cochayuyo no en el caso del yodo contenido en las algas es posible que algo haya alguna cosa que se pierda pero en general sigue siendo un alimento rico en algas perfecto en yodo o sea el yodo es para el feto es muy importante bueno para el desarrollo cognitivo cognitivo intelectual también está relacionado con el tema de la tiroides así es se usa para el funcionamiento adecuado de la tiroides en el ser humano es súper importante eso el balance de yodo en la dieta y la tiroides es fundamental porque es la que regula finalmente el ánimo regula un montón de cosas o sea hay muchas veces que un problema en la tiroides se confunde con una depresión también muy importante lo otro es que en ese sentido el yodo es irreemplazable entonces nosotros tenemos una ventaja de tener tanto yodo y por lo tanto hay que aprovecharlo muy bien ¿hay alguna teoría de por qué a propósito de la tiroides porque efectivamente mi mamá mi hermano tengo muchos casos alrededor de que tenemos tantos trastornos la tiroides siendo un país también tan productor de yodo o sea yo me imagino alguna teoría así bueno yo no soy médico así que yo creo que no no podría yo aventurarme a decir porque me gusta la palabra aventurarse porque no estamos en una pregunta si acaso tenías alguna teoría no me voy a aventurar no lo sé sí sé sí sé que la falta de yodo produce problemas a la salud por su efecto en el sistema tiroides eso sí está súper demostrado ya súper importante entonces súper importante oye Beatriz te queremos agradecer que hayas venido a explicarnos un poquito qué importante es saber en simple sí en simple porque es química y si hablar en difícil pucha nadie ni tú ni yo ni nadie entendería pero importante saber qué recursos naturales tenemos nosotros en nuestro país y cómo también se han ido incorporando las políticas públicas así que te queremos agradecer que nos hayas venido a explicar ojalá que puedas venir otra vez a explicarnos otro tipo de recursos naturales químicos que también son importantes para el desarrollo del ser humano de la salud y para mantener una vida mejor y más saludable claro tantas cosas que desconocemos que tenemos y que no apreciamos así que muchas gracias Beatriz muchas gracias Joel Kers vicepresidenta de investigación ¿cómo se pronunció pronuncia tu Elkers 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 o sea el Oilkers estábamos de más pero se escribe con O es chilenizado chilenizado es como Ulkers exactamente es Ulkers bueno vicepresidente de investigación de Nitrato y yo de SQM muchas gracias por estar aquí en Clave Social y te vamos a dejar con un grupo chileno como estamos en septiembre claro un mes de la patria claro un mes de la patria seguimos con la ley y tejedores de ilusión y tejedores de la patria